Este fue el aviso que Jairo vio en redes sociales, la venta de una camioneta blanca por valor de 28 millones de pesos, que le terminaron ofertando en 15 millones, una oportunidad que se convirtió en su martirio. Paramos el negocio, me la llevó a la casa, yo le conté la plata, los 15 millones. Jairo alcanzó a manejar la camioneta y disfrutarla, sin embargo, dos horas después, llegaron dos hombres en una moto, pidiéndola de vuelta. Llegaron que la camioneta era ellos, que eran ellos, ya hablaron ahí, pero no pusieron resistencia, no pusieron resistencia. Ya la prendieron y, ah, la camioneta se me había apagado, de letrecidad no me prendía. Ellos llegaron y la prendieron de una y arrancaban. En medio de su desespero, el hombre llamó varias veces a la persona que le había vendido el vehículo. Yo ya le marcaba y no me contestaba nada, no me contestaba. Ya era mucho de márquenle y márquenle y se iba a correr vos. Al no ver luces en el panorama, Jairo decidió poner la denuncia ante las autoridades pertinentes. Él solo tiene una petición. Que me devuelvan mi plata, porque esa era plata prestada y no tengo dónde devolverla. Que se haga usted, que no se haga, que yo he de estar tranquilo por ahí, con la plata, todos los 15 millones. Y yo creo mucho que no haya que hacer para devolver esa plata. La policía, por su parte, enfatiza que es clave denunciar estos actos delictivos que vulneran el patrimonio de las personas. Así se genera un proceso según la modalidad de la que haya sido víctima. Alertan que son bandas criminales las que suelen estar detrás de estos hechos. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!